Hablamos ahora del dictamen favorable en el Senado para la designación de la ex-ministra Nilda Garré como embajadora ante la OEA. El tratamiento en el recinto será el próximo 26 de junio. El pliego de la ex-ministra Nilda Garré fue aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado y se fijó que el próximo 26 de junio será debatido en el recinto del cuerpo. Discutir un poco con los senadores el rol de la Argentina en la Organización de Estados Americanos, un organismo con el cual el país siempre ha tenido mucho compromiso y que en este momento la Presidenta quiere reforzar ese rol una vez más, preservar eso como un ámbito donde nosotros podemos plantear todos los años y obtener una declaración favorable a nuestro reclamo sobre las Islas Malvinas. Y bueno, preservar también y fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, porque bueno, Argentina tiene una deuda incluso muy especial de gratitud con ese organismo, porque cuando vino en 1979 en plena dictadura, todavía en un momento muy difícil donde la represión no había cesado, realmente el informe que hizo la Comisión fue muy significativo y creó un punto de inflexión en el proceso de violación a los derechos humanos en el país. Y bueno, ver cómo se mejora el funcionamiento de ese organismo y cómo se logra una autonomía en las decisiones que toma, bueno, que garantice la imparcialidad, ¿no es cierto?, a través de un financiamiento más genuino que el que en este momento tienen esos organismos.